Muy bueno, y estamos a propósito con nuestra unidad móvil para hablarles de una técnica que realmente funciona y funciona muy bien, no solamente que uno disfruta de esto que vamos a ver a continuación sino que te ayuda a ponerte en una excelente condición física porque requiere por supuesto de que uno desarrolle ciertas habilidades y estamos con Lucho, me parece todo listo Lucho porque hablamos, póngame la música adecuada por favor, ahí está, mire a Carolina Montero, las chicas, todo listo vamos hasta allá Así es, muchísimas gracias, solamente póngale play Se pongo Así se llama el gimnasio donde nos encontramos Estamos con Carolina Montero, quien nos va a dar mayores detalles justamente de las actividades que se realizan acá en este lugar Carolina, muy buenos días Hola, buenos días, bueno saludar a todos y sí, contarles de estas nuevas disciplinas que estamos implementando en la escuela estamos implementando todo lo que se refiere a la danza aérea estamos muy, muy metidas con el pole dance que está tan de moda ahora es un gran ejercicio, queremos invitar a todas las personas a que se pasen por la escuela van a trabajar su cuerpo, van a trabajar en mantenerse en equilibrio, en armonía van a verse más saludables, te da energía o sea que nada, queremos invitar a todas las personas a que se pasen por la escuela estamos igual inaugurando como instalaciones con todo lo que se necesita para los tubos, las telas todo lo que se refiere a la acrobacia entonces nada, invitar a todas las personas porque es un gran, gran ejercicio Carolina, ¿cuánto tiempo se necesita para poder llegar a ser profesional? porque tomemos en cuenta que esta disciplina ya se va innovando a un principio era mal vista Sí, en realidad, bueno, como tú dices, hubo una época de hecho sí el pole tiene una base histórica efectivamente en el table dance que es donde más se practicaba pero ahora, como bien te decía, se ha convertido en un deporte que próximamente, si no es en Río, está a punto de entrar a las olimpiadas por la dificultad, por la exigencia que se necesita y varía de cada, depende de cada persona cuánto entrenamiento tienen para poder tener cada vez un nivel más profesional todos los cuerpos son diferentes a algunas personas les cuesta un poco más porque trabajas flexibilidad, trabajas musculatura trabajas equilibrio en realidad con tu mente y con tu cuerpo al mismo tiempo porque al principio te duele mucho entonces tienes que soportar también dolores, moretones, contracturas pero todo va pasando a las chicas, a los chicos les encanta también porque, como te digo, es un ejercicio súper divertido y en realidad sí tiene que ser un proceso y tiene que ser una constancia para agarrar un buen nivel, digamos Ahora, bueno, ya se está poniendo de moda también lo que es esto en concursos, en lo que viene a ser ya concursos al vivo Sí, mira, de hecho justo hace poquito hace aproximadamente un mes fue el mundial de pole dance en Londres y claro, cada vez más los países están abriendo sus federaciones están haciendo campeonatos internos hay como departamentales, nacionales y esperamos que dentro de muy poco, igual en Bolivia podamos hacer hay un par de escuelas más en Cochabamba, en Santa Cruz también y es una disciplina que va creciendo, ¿no? ¿Tenemos ejercicios básicos acá? Sí, 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 hay giros que son básicos, transiciones también hay las escaladas al tubo son básicas que al principio es como que requieren bastante fuerza pero sí, sí, la verdad hay cosas básicas también que es con lo que se empieza a entrenar el cuerpo Tomad en cuenta que esta práctica es tanto para varones como para mujeres Sí, 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 a veces creen que es solo para chicas pero no, los chicos también pueden practicar porque como te digo, en realidad es un ejercicio, ¿no? Y se ha puesto tan de moda que de hecho los bailarines tanto hombres como mujeres están usándolo como parte de su entrenamiento como parte complementaria de su danza entonces es algo súper artístico de hecho, ¿no? Si practicamos podría ser Claro A ver, vamos a ver Vamos a ver a Carolina en actividad Nosotros vamos a poner el micrófono acá Yo lo quiero ver en acción Porque bueno, se supone que además de esto, Ricardito, te ayuda a mantenerte ¿no? En una buena condición física Sí Pero claro Y quiero... Difícil Hay un elemento que es el más difícil creo yo de todos La constancia La constancia Pero bueno Habría que ir Voy a ir a visitar a Carolina yo Particularmente Me gusta el gimnasio, el ambiente Bonito lugar ¿Usted iría, Ricardito? ¿Me acompañaría? Vamos Vamos Yo la acompaño A ver, chicas Dele volumen, maestro Miren lo que es eso ¡Ay, Dios! Páseme el agua Un balde, no un vaso Espectaculares, señores Las imágenes Tienen que ir Vayan, aprovechen esta oportunidad No solamente de pasarla bien Sino de mantenerse muy bien ¿No? ¿Dónde está Lucho? ¿Se desapareció Lucho? No, está obviamente tratando de practicar Debe estar un poco distraído, Luchito ¿Sabían que esto ya es un deporte a nivel internacional? Sí, 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 claro Justamente lo contaba Carolina Sí, claro Gran opción Atletica Y en La Paz, si no me equivoco Es la única clase que se da ¿Verdad? De Carolina Oye, bastante importante Carolina Eso, los varones Lo único que podría hacer es trepar el tubo y nada más ¿Intentamos? A ver, intentamos Me detiene Se nos ha concedido Bastante difícil parece A ver, Dios A ver, papelita ¿Puedo ver, por favor? No puede Se está haciendo costo Y la bola encima A ver, la puerta de las piernas Y ahí vamos A ver, Lucho ¡Vamos, Lucho! Por lo menos voy a Bombero puede ser La columna Bueno, importante La invitación está hecha Tanto para varones como para mujeres Para que puedan venir acá a practicar De repente tiene algún costo ¿Dónde deben dirigir? Sí, bueno, la escuela está en la avenida Vallivian de Calacoto La calle 22 En plena esquina No se van a perder Les dejo mi número 725-635-633 Para cualquier información Pueden buscar en Facebook Grupo de Danza Play Está la página Van a ver los horarios Los costos Pueden venir a probar la clase también ¿No? Para ver Cómo hay un avance Todos me preguntan No Yo nunca voy a poder hacer eso O yo peso demasiado O yo no tengo fuerza en los brazos De verdad Todas 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 Hemos empezado de cero ¿No? Es un proceso Que sobre todo Tienes que tener Voluntad Y nada más ¿No? Se puede practicar A partir de los 10 años Es lo más aconsejable Hasta No importa la edad O sea que Invitarlos a todos A que se den una vueltita Y prueben esta nueva disciplina Muy bien Muchísimas gracias Carolina Entonces nosotros Les dejamos con lo que viene a ser Este Esta danza Que va a Inovarra Bolivia Y no sé Bueno Y va a ser que nosotros también Estemos en el tubo Gracias Mira Y estábamos chicos Estábamos mostrando en pantalla Compartida Estas fotitos Del deporte Que les decía Miren esa flexibilidad De esta chica Que bárbaro Miren Tiene la pierna Sobre la cabeza Y en No es otro nivel ya ¿No? Haciendo pole dance Pero ya es deporte Totalmente Miren Miren este En pareja Claro Miren Ahí está Buenísimo Increíble Y lo tenemos en Bolivia Ya existe en Bolivia Y con expertas Así como Carolina Muy lindo De verdad A mí me encanta Cómo baila Carolina Baila muy lindo Gustavo Fusico Mira, mira, mira eso Miren eso Caro Un aplauso Un aplauso de verdad Espectacular Impresionante